Bueno chicos, estamos en un nuevo video Eso es un juego De la Playstation 4 Que se trata de Si, se llama Counter Spy Que no se como se llama Espía Espía Counter, no se que es Counter Pero bueno, se trata de un espía De un espía que está en la Guerra Fría No se que cosa Y tiene que ir al lado rojo Que estoy marcando ahora Y a Estados Unidos, no se que es eso Se supongo que Estados Unidos, el azul Nosotros Que somos los espías Tenemos que conseguir unos planos De lanzamiento Lo hice ahí, mirá Lo voy a marcar ya Unos planos de lanzamiento Que son para completar el juego Yo ya estoy jugando un poquito Para hacer Para estar ahí Para estar ahí No quiero decir Para saber algo de lo que es Si no, ni idea Ni idea No sé Este juego está disponible En la App Store Solamente para Playstation Plus Si, Playstation Plus Y Bueno, lo quería probar Y bueno, me gustó Lo quería subir al canal Porque yo Se me apetecía Y así Pero solamente Playstation Plus Dos días nomás Dejaron Dos días Gratis Bueno Por eso lo aproveché ¿No? Bueno Ustedes se estarán preguntando Que es el de Fcon ¿Viste? Que está el número uno ¿No? Esto significa que tenemos Que llamamos la atención Mucho tiempo Que llamamos Que llamamos la atención Si llamamos hasta el 5 Estamos bien Discretos Pero hasta el 1 Si llega hasta el 0 Quiero decir Que tenemos Un minuto Para desactivar Una Un cohete Un misil Que están por tirar ¿No? Bueno Vamos a comenzar Esto Quería jugar Vamos a jugar En la rojo Es acá Recargamos Tenemos pistolas Y todo Con silenciador Con Así entonces Tenemos esto Las fórmulas De Así no nos podemos Ver las cámaras Todo eso De acá Vamos a iniciar la misión Si quería jugar Un poquito Para mostrarles Lo que es El Contra Spy Bueno También Esto es por niveles Ahí está El nivel fácil El nivel avanzado Y nivel muy difícil Bueno Yo La primera vez que he jugado Entonces estoy En el nivel Fácil Porque Hay que bloquear El nivel Entonces Vamos a jugar A esto Acá ahora estamos en 2 Eso quiere decir Que llegamos al 0 Y ya Y como fuera que Empieza a sonar la alarma Es lo que yo entendí ¿No? Mirá Acá hay un tipo Oh Mirá Los negros Quiero decir A ver Están ahí Este Y este Lo tenemos que matar ¿Entendido? Pero Con sicilisidad Si no Ya Hay que ir despacio Es un típico juego Que me encanta a mí Cuando yo era Cuando antes jugaba Me encantaba Este juego Acá hay algo No sé ¿Qué es eso? Ah bien Munición y plata Ahora Hay que fijarse Que el de abajo No es que Si no Cagamos ¿Entienden? Bueno Bajamos Rápido Bien Bien Así Es lo que quiero Y ahora Vamos a esperar A que pase Todo el puto tiempo Ahí Bien Vamos para abajo Sin que nos vean Tengo que ser sigilosos Pero yo no soy sigiloso Obviamente Porque yo soy así Soy de Soy de Allá arriba Estoy marcando No sé si ve No sé si se ve Hay como Un lanzacohete Lanza cohetes Que Una persona Y bueno Necesitamos pasar Hasta allá ¿Hasta dónde Se va a pasar? Ah Subir por Poder ir abajo De la escalera Tenemos que estar Un lanzacohete Un lanzacohete Ahí está Ahí están sospechando ¿No? Están sospechando Y Ojo No, me ha caído No, me ha caído No, me ha caído Hay que tener cuidado Porque si no Lo odio Bien Eso Ojo Ahí está llamando Hay que bajar A estos blancos Sin querer Yo los maté Porque no sé Esto hay que agarrar Esto es plata Necesitamos salud Así que Yo voy una cosa Arriba Que te podés Recuperar la salud Esto es Para poder recuperarte La salud Y ya está Pero Atención al Número 2 No tenemos que llegar Al número 1 A ver Si bajamos ¿Qué nos podemos encontrar? Muy bien Una camarita Ah, esas cámaras Si nos ven Chau Pero Pero A las que están Con el coso naranja No sé si se ve bien No No tengo que aparecer Porque yo no puedo Disparar a esas A las que están Con las cámaras verdes Si Espero que se dé vueltita Ahí Todo el tiempo La concha madre Ahora Disparamos Pero Ahí Ahora Hay que tener cuidado Con esa cámara Acá hay gente Vamos a A ver Cuadrado Bien ahí Dos cuadrados Iliminación sigilosa A ver Nos vemos Bien Tiro la cabeza Perfecto Ahora hay que pasar Hay que Bueno Hay que Hay que pasar Esta cámara Pero con sigilosidad Ahí Cerquita Y esta cámara Ahí Vamos a Agarrar la plata Que sirve mucho Y acuérdense De los planos Esos son los más importantes A ver Vamos a ver Esto Porque me apareció Una advertencia Y no No me disculpe A ver Ya estamos llegando A lo más difícil Que se viene el policía Pum Así Abajo no voy a llevar A lo más difícil Pasamos acá Son cuatro Personas Que me Están mirando Para este lado Espero que venga Este lago Laminación Sigilosa Pero no Papel Esto no sé qué es Munición Vamos para acá Las pelotas Ehm Ah si Y a las personas Que le aparece el radio En la cosa Deja Coño 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 Pero Es que es carajo Lo que pesado Coño 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 Pues eso Ya llego a mi nivel 1 Estamos una A ver si Cagamos ya Munición escasa Y acá Y acá se empieza a cargar La cosa Lo tapamos Vemos a Un cosa Ehm Eliminación Sigilosa No Quiero ir al Verde Que ¿Qué es? No se es que matan de una Porque mirá las armas que tienen Ahí está Ven ahí Al oficial Lo Fuera que lo bajamos Y tenemos La camarita La puta madre Ehm Ahí Y ahora agarrar las cosas Ahí Ahí Ahora vamos Abrimos Y vamos a agarrar la plata Que hay acá adentro Porque sirve de mucho Y Bajamos Las escaleras Bien Ahora no se que es esto ¿Qué es esto? Mira Acá Encontramos el plan De lanzamiento Y eso es nuestro objetivo principal Ahora Ahora hay que pagar El DPCON Y nos agarraron Ya C Ermato Hum La puta madre Ahora Ahora que arriba tengo no no y el negro ese el que esta el tio negro y 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 pocas saludos y y hijo de puta el negro así tenemos pocos segundos hay que pasar corriendo ya y y y y pero bueno todo estuvo bueno se terminamos misión completada y listo se acabó la misión no sé si si va a ser un poco bueno para mí es muy difícil para ustedes y acá tenemos todas las recompensas y es como fuera esto es un rival que nosotros debemos superar y acá están los eh los planes de la de los planes de lanzamiento que lo tenemos que ir completando no acá faltan cuatro eh hoy eh completamos uno que fue este y bueno chicos espero que les haya gustado el video eh like y suscríbase siempre ayuda siempre me ayuda la cosa y si y si me quieren agregar a a la a a pcn mi mi nombre bueno mi nombre es marco genio 8 después después se van a enterar porque me llamo así y bueno chicos eh un saludo enorme y chau chau